Hola, hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Oye, pelillo, vaya. Me alegro otra vez estar con ustedes. Ya he arreglado el bolso. He seguido con él mismo. Solamente le he añadido cosas. Es que ella misma me va a dar un susto por si me pilla de prevenida la regla. Pues le he metido un mini neceser con todos los complementos. Así que ahora pesa más que antes. Así digo yo, es que dolor de brazos tengo. Me ha cogido a partir de los 40 los brazos que no he podido. La mayor culpa de eso tiene el bolso, ¿eh? Porque... Uy, qué exagerada. Son muy buenas mujeres. De verdad, de verdad, porque... Ya os digo, le acabo de meter eso. Los complementos menstruales. Más aparte no he sacado nada de lo que había. Pues es el baudra piqué. Es el baudra piqué, vaya. Bueno, pues se acerca Halloween. Y os voy a presentar a una amiguita que es esta. Hoy no lo vamos a hacer la foto. Trae su manzanita que se ilumbra. Que se alumbra. Su faldita, su braquita negra. A mí me gusta la muñequita decente. Su botita rosa. Con su hebilla. Su tocado gótico. Que es muy gracioso. Esto que veis aquí no es tocado. Es pelo negro, ¿eh? La muñeca que tiene... La muñeca que tiene... Mechas. Mirad qué guapa es mi Nancy. La Nancy brujita o la Nancy Halloween. O como que... La guerra de llamas. Yo no la he podido tocar todavía mucho. El pelo lo tiene prensado. Pero es que me da mucha pena. O sea que se lo estropeé yo. Y yo para el pelo soy muy mala. Yo... Maquillar más o menos me defiendo. No es que sea la maquilladora del siglo. Pero me defiendo. Pero... Para el pelo soy una cosa mala. Tienen los ojos... Hoy muy bonitos. Verdes. Su calabacita. Sus puñitos de encaje. Y su... Ay, qué cuqui. Ahora me he acordado de esto. Su colgante de murciélago aquí. Y su... Puñetita. Todos... Serán puñetitas. Que salen por ahí, ¿no? Y su gato por aquí en forma de escote. Y lo tiene ella metido en el medio. Bueno, pues es otra de mis chicas. Que es lo que os he querido enseñar. Para que la veáis. Porque ella que ha llenado un mostré ninguna. Pues esta es... La Nancy Halloween. ¡Ja, ja, ja! Pero con esos pedazos de ojos verdes que tiene... Dan ganas de darle besito en vez de darle abogado. Porque es una moneda de ojos verdes... Preciosa. Preciosa. Yo a mí me gustaría la Nancy New. O In New. Lo anglicismo que en poco me gusta. La Nancy nueva, como esta... Me gustaría que tuvieran los ojos durmientes. Para mí serían perfectas. Para mí serían perfectas. Si tuvieran los ojos durmientes, Tiene su coloreto y todo echado. Está la mar de mona. Y su tocado... En la punta del tocado tiene un... Una cara... Un... Una caravela. Una caravela. No estoy pensando porque siempre... Hay por ahí mentes privilegiadas. Que nunca se equivocan en nada. Y yo tengo que pensar lo que digo. Porque en mi cabeza... Es... Muy guay, pero... Con tanta enfermedad ya he perdido muchas capacidades. La enfermedad... Todo me ha hecho perder capacidad. Y mira qué mona es. Es monísima. Mira. Solo lo que es la... Pegatina de la caravela. Espero decirlo bien. Caravela. La otra es calavera. Es que salen por ahí después unas maestras, macho, que... No me voy a irritar porque voy a hacer lo que me dicen mis compis y no irritarme en lo posible. Porque esto lo haces por un hobby y ya está. Mira qué mona está. Mira qué mona está. Su vestido, mira qué mona está. Lo tiene detrás. Ay, mira puñetita por arriba. Qué mona. Yo le estoy viendo ahora mismo los detalles y lleva conmigo desde que salió. Y todos estos detalles me estoy parando a mirarlos ahora. Y este detalle tapando en la cara. Ay, qué mona me gusta esto. Me gusta esto mucho. Este detallito ahí. Tapando en la cara. Pues bueno, ya sabéis, arreglar mi bolso. Le he metido las cosas que todas las mujeres necesitamos. Y os presento mi Nancy Halloween. Ella os trae... Mi niño no encantaba. Esta la cabalabaza. Me daba así. Y ahora os trae esta calabaza. Y estas botazas rosas. Que ella quisiera yo en Nancy. Sí, sí, ya quisiera. Porque vaya, te iba guapa. Pues bueno. Ella y yo nos despedimos. Hemos hecho tres vídeos seguidos. Bueno, lo he hecho yo. Ella estaba mirando. Está allí con sus colegas allí arriba. Y... Quería que como estamos cerca de la fecha Halloween. Bueno, cerca todavía queda un montón. Pues quería enseñaros esto. Adiós, chicas, me despido. Soy la Nancy Halloween. Adiós, chicos, chicas, bombones, bombones de caramelo, bombones de chocolate. Me despido. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Me gusta mucho porque a mi abran le gustaba mucho la Nancy Halloween. Quizás por eso no me atrevía ni a toquetearla. Le eché mucho de menos y le hacía gracia. Decía que le daba miedo. Y no me atrevía ni a toquetear el pelo ni los complementos ni nada. Así que... Mi chica y yo nos vamos. Chao. 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 Chiquita y esta llora. Por favor. Un besillo. Nos vemos pronto. Con mi hermana y con mis colegas. Chao. Y ya está.